Esta nueva versión de Cocinarte va a tener la particularidad de que tenemos más de 50 equipos para competir y tenemos charlas magistrales, como siempre, y algunos ítems que son muy buenos, como la avenida de Marugotana, como la construcción de la Torre de la Defensa en Chocolate. Cocinarte viene superándose año a año y este año venimos con récord de expositores con respecto a los otros años, muchos emprendedores, tenemos la presencia de figuras importantes como Puglia, Marugotana, pero también tenemos muchos chefs, más de 20 chefs que vienen de Venezuela, de Perú, de Argentina, y chefs uruguayos de mucha categoría que enseñan y son jurados también y le van explicando a esos más de 50 grupos, 60 grupos que vamos a tener este año, todo lo que es la buena elaboración y lo que es la presentación de los productos. También vamos a tener un concurso a caja cerrada, que para nosotros es muy importante, que lo patrocina el observatorio y que todos los chefs compiten con la caja sin saber lo que hay adentro. Y eso estuvo muy bueno, el año pasado fue uno de los puntos altos y este año lo tenemos. Y bueno, como broche de oro, este año hacemos el edificio ícono del interior del país, la Torre de la Defensa, en chocolate, traemos dos chefs chocolateros de Argentina, los mismos que hicieron la Torre Eiffel en un evento en Salta, los contratamos nosotros y son los que van a venir, ya están trabajando con los moldes, la verdad que creemos que va a ser una sorpresa y el domingo lo vamos a cortar y lo vamos a compartir con todos los que estén presentes. Gracias. Gracias.